Por vez primera me siento enamorado de una chiquilla de quince primaveras La conocí cuando fui del otro lado, cuando al regreso cruzaba la frontera Yo no he visto unos ojos tan bonitos de aquellas trenzas chinas que tiene esa mujer Vivo esperando que Dios me dé licencia de estar allá de nuevo para volverme a ver No se me olvida el día en que platicamos, se me vencieron sus ojos por el llanto Quería ocultar con sonrisas su tristezas, pero en su pecho el menor la estaba orando Somos hermanita y tabaco de mi cera, y estoy como arribada en la casa del patrón Hay muchos hombres que riegan enamorarme, pero ninguno de ellos me ofrece el corazón Ella es el sueño más grande de mi vida, sería fatal si por algo la perdiera Ella es de mi alma la prenda más querida, ya que en mi mente la traigo donde quiera Ella es de mi alma la prenda más querida, ya que en mi mente la traigo donde quiera No se me olvidaba que allá en la despedida, lloraba entre mis brazos al decirnos adiós